Fernando Vigueras estudió en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Nacional de Música, enfocado en el repertorio contemporáneo. Por eso su vínculo está natural con la exploración sonora y la experimentación. Su trabajo artístico indaga sobre la naturaleza objetual de la guitarra, recreando distintos modos concretos de producción sonora. Estudié guitarra y luego hice también una maestría de interpretación de música contemporánea y a la par siempre ha habido una inquietud o una investigación por la improvisación libre y la experimentación sonora. Traslaciones 4 es el nombre de la obra de este artista, la cual se expone en la Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia en el Senart. Es una instalación sonora que consta de una serie de láminas de acero intervenidas con dispositivos electromecánicos de vibración que generan ciertas frecuencias y la idea es como involucrar a la gente dentro de la dinámica de la pieza para activar estas láminas de metal y recrear una experiencia improvisatoria. También se exhibe el registro documental de las tres anteriores instalaciones. Uno de los aspectos importantes de esta instalación es que puede adaptarse aprovechando las dimensiones y las cualidades acústicas y resonantes de distintos espacios, preferentemente cerrados. La idea de esta serie de instalaciones es también vincular al espectador dentro de esta experiencia improvisatoria. La instalación funciona a partir de la proximidad del cuerpo y hay una serie de sensores que justo censan los datos de movimiento y de cercanía del cuerpo. Y a partir de esto, estos dispositivos vibratorios se activan y generan toda esta serie de frecuencias continuas. Esta muestra estará abierta al público hasta el próximo 4 de marzo.